Ahora vamos a continuar con este juego Esta un poco raro No creo que deba mirar Vacío Plantas artificiales de mal gusto Si me la preguntas ¿Debería tocar el piano? A ver tocar Eso fue muy hermoso ¿Quién eres? Mi nombre es Arya Yo era la propietaria de este piano Morí aquí hace mucho tiempo ¿Eres un espíritu? No recuerdo mucho de mi muerte Todo lo que recuerdo es que yo estaba tocando mi piano Y de repente todo se volvió oscuro Ya, ya veo ¿Hay alguna forma en que te pueda ayudar? Por favor El resto de las hojas He estado sola aquí por muchos años No he tenido la oportunidad de tocar mi piano después de mi muerte Me encuentro mis hojas Están incompletas Y debo terminarlas Voy a buscar las hojas de música Oh No creo que te va a mirar ahí A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? para atacarme vamos a salir de aquí no, 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 no eso no puede estar pasando después tengo que ver si no me deja ver vamos a ver, vamos a ver uff, por Dios todavía sigue ahí en la especie no señora, que ya voy todavía hay esas flechas ahora vamos a ver ahora quiero ver si puedo si puedo entrar por ahí por aquí no puedo puedo encontrar la llave ay por Dios, ¿en serio? no, no creo que hay en el diablo a ver claro que sí vamos a encontrar el llave ya lo sé, ya está cerrado otro lugar que está cerrado pero qué horrible es esto es esto, ahí vamos a ver está vacío está vacío también está vacío también esto es para aquí, ¿no? ahora por qué suena así ya me estoy remateando ya me estoy remateando esas arañas y me levantan entonces, entonces ¿dónde está? ¿dónde está la llave? pero vamos a ver ahora vamos primero vamos a volver al inicio y ver si qué más puedo hacer no, me he equivocado está tan sólido es tan sólido como si fuera de cemento se puede, no tengo encontrado otra salida es posible que haya una puerta trasera en alguna parte no, 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 no digo lo mismo pero a ver, el mapa estamos en el primer piso no sé, la cocina un comedor un baño profundo no sé ni dónde puñetas estoy el mapa no, es que el mapa no dice dónde estoy parado solamente dice el nombre de los hogares un gran agujero en el suelo bueno, vamos a ver este hombre tiene un poco calcadista de ninguna manera voy a volver allí a ver me pregunto por qué por qué es consultado de fuego otra vez fíjese tres ¡ay, ya sí! eso es lo que quiere decir la fantajita lo extraño mucho fue fue mi culpa que ella muriera por qué no podía haber sido en por qué no podía haber sido yo en su lugar parece que esto es lo único que es escrito aquí voy a buscar el resto todo lo que veo son libros viejos y pulvorientos nada interesante aquí vamos a ver ¡ay, Dios! ¡ay, Dios! ¡ay, Dios! aquí ¡ay, Dios! aquí pericù con